Hay algo que empieza a preocupar a los michoacanos, sobre todo en Morelia, y no es solamente la violencia que se está generando o la inseguridad. Ahora también los suicidios, compas, y esto es de verdad algo sumamente delicado, porque se han reportado al menos 96 en el estado y 37 en Morelia, 96 de lo que va del año. Esto es de verdad grave. Según la información de 90 grados, un hombre de 35 años se quitó la vida colgándose por el cuello en el interior de su domicilio en la colonia Francisco Romero Flores, de la capital de Michoacán. En este caso, menciona la publicación, al menos son 96 los suicidios registrados en el estado durante lo que va del año, 37 de los cuales han ocurrido en la capital. Al respecto de lo anterior, se informó que autoridades de la policía municipal de Morelia fueron alertados de que en el interior de un domicilio ubicado en calle Primavera de la mencionada colonia. Una persona se había quitado la vida. Al sitio acudieron los llamados elementos policíacos quienes conformaron el reporte, acordonaron la zona y dieron aviso a la fiscalía. Posteriormente arribó al sitio personal de la unidad especializada de la escena del crimen, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre de 35 años, el cual estaba colgado por el cuello con cable de una viga, restos que fueron llevados al CEMEFO donde se realizaron exámenes de ley. Es de mencionar que al menos, como les vuelvo a mencionar, son 96 casos y 37 en Morelia. Miren, ahorita que me puse a leer esta situación me pone a pensar muchas cosas y me acuerdo de estos incendios que se dieron en Apatzingán, en Parácuaro, en Zamora, entre otros, los llamados cortocircuitos, estos incendios que fueron provocados. Puedo llegar a pensar, compas, a lo mejor puede ser algo demasiado exagerado, pero creo, compas, que estos no son suicidios. Pudieran haber sido de alguien que sabe de esto. Esa es una. La segunda, por la situación que se está viviendo en el Estado, la violencia, la inseguridad y, pues, la falta de empleos. Yo que sepa, ahorita hay muchas deudas, ¿eh? Y más con lo que ha hecho Silvano Narcoreoles al, pues, dejar en bancarrota, bueno, aunque desde anteriores desgobiernos, pero en este también, al dejar en casi bancarrota al Estado. Esto no me quiero meter más en profundidad hasta que no hay un especialista, no sé, un psicólogo, un psiquiatra o alguien, o sociólogo, socióloga, o socióloga, perdón, que nos explique de esto. Yo nada más les estoy dando lo que pudiera hacer, más no es absoluto. Pero esto, esto es bien delicado, compas. Y desde que empecé a ver los primeros, dije, no, ojalá y nada más sean, pues, atípicos, no, 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 esto no es atípico, esto es, parece que se está volviendo una epidemia. Y de verdad esto es preocupante en Michoacán, además de la inseguridad y la violencia, que pueden estar relacionadas, pueden, pero habría que corroborar y ojalá que un especialista que conozca sobre estas situaciones del por qué está pasando esto en Morelia, pues, sería bueno que comentara. Ahí se los dejo, compas, de verdad preocupante. Saludos. Saludos.